Tras más de seis meses debido a la crisis derivada del COVID-19, este fin de semana vuelve el cine al auditorio del conservatorio de nuestra localidad. Cines Melies, empresa que gestiona las proyecciones mediante convenio con el ayuntamiento, ha decidido apostar nuevamente por esta sala cumpliendo estrictamente con todas las medidas higiénico-sanitarias, pues se ha llevado a cabo todo el acondicionamiento del espacio para cumplir con la normativa COVID. Además de la desinfección de la sala tras cada sesión y con aforo reducido, siendo obligatorio el uso de mascarillas, tomará la temperatura a la entrada, además de realizarse el lavado de manos con gel hidroalcohólico. Por otra parte, solo se abrirá sábados y domingos, a diferencia de temporadas anteriores, de modo que no haya ningún contacto entre el alumnado del conservatorio y el cliente del cine. Esta nueva temporada de cine en Osuna arranca con la película Padre no hay más que uno-dos, la llegada de la suegra, una divertida comedia apta para todos los públicos, dirigida por Santiago Segura, con el mismo director como protagonista, además de Loles León, Toni Acosta, José Mota, Florentino Fernández, Cristina Pardo, Aino Arteta o Lorenzo Caprila, entre otros. Según ha informado Cines Meliés, a este estreno le seguirán After 2, Trasto, Uno para Todos y Greenland. Los horarios para este sábado son a las 17 y 19.30 horas. El domingo las proyecciones iniciarán a las 12 del mediodía para continuar por la tarde a las 17 y 19.30 horas.